MUTANTS GENETIC GLADIADOR 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 EVO 30 Y YA YO ESTOY EN EVO 80 Osea NO ME TENGO PORQUE MANU PERDIENDO LA HUMILDAD PERO ES QUE ES CIERTO CHICOS NO PUEDO TOPARME CON ESTA DEFENSAS YA ESTANDO EN EL EVO 80 POR QUÉ PERO POR QUÉ PERO POR QUÉ AH QUE QUEDA 6 DE VIDA AH QUE QUEDA 6 DE VIDA NO IMPORTA EL SPINFURY TE REMATA POR SU ALTA CANTIDAD DE DAÑO OKAY VAMOS A TRATAR DE ENCONTRAR UN RIVAL MÁS ALTO CREO QUE ESTOY CONFUNDIENDO A LAS PERSONAS SI SI ESTOY ATACANDO A PERSONAS MUY BAJITAS EH PERO CLARO ES QUE ES LO PRIMERO QUE APARECEN NO ES LO PRIMERO QUE APARECEN Y INICIANDO UNA TEMPORADA DE PVP ESTÁ COMPLICADA POR LO MENOS ESTE QUE TIENE SABLE MÍTICO TIENE LA TÍPICA DE DECIRTE BUENO TENGO ESTO ENTONCES VAMOS A LLEVAR ESTO CON ESTO ESTO MISMO ESTO MISMO QUE AÚN SOMOS SUPERIORES UN POQUITO DEVOS SI PERO VAMOS A VER SI CON ESTO SALE UN POQUITO MÁS ARRIBA OTRO RIVAL ASI QUE AHÍ COMO VEN TIENE DOBLE GLUBER CUAL SERÍA EL MÁS PROBLEMÁTICO EL DE DAÑO NA EL DE DEBILITAMIENTO TA TA CASI NO LO LLEVAMOS O SEA AGUANTÓ PERO POR NADA Y DE CHO SI QUEREMOS NO LLEVAMOS CON LA ETIQUETA AL GLUBER DE ARRIBA PARA FACILITAR TODO QUE CASUALIDAD ES UN CASA RECOMPENSA QUE PEGO BASTANTE SI LO SUFICIENTE ME ALEGRO ASI QUE INDIVIDUAL DEL ARAR ROTO O SEA LITERAL ACABAMOS DE USAR DOS MUTANTES QUE ESTÁN ROTOS EN EL JUEGO Y BUENO ES UNA LOCURA LA FACILIDAD QUE TE DA QUE TE DA PERDÓN OK CHICOS VAMOS A VER SI AHORA ENCONTRAMOS UN RIVAL OK ESTE ESTE TIENE CREO QUE CASI NO NO OK NO TIENE NO SUPERA UN POQUITO PERO VOY A IR CON ESTE ESTE Y ESTE VOY A IR ASI QUE PUEDE QUE LLEGUE A TENER TRIPLE ARATOMIS PUES VOY A LLORAR SI LLEGA A TENER TRIPLE ARATOMIS LLORO LLORO PORQUE LITERAL PIERDO Y NO TIENE UNA DEFENSA SUPER RANDOMO DE CHO NO LE VI NO LE VI EL ICONO A CYBER USTEDES LE VIERON EL ICONO A CYBER COMO QUE ME LO HABRE COMIDO CON PATATA PORQUE YO NO VI ABSOLUTAMENTE NADA NO VI NADA OK NO ME DA EL DAÑO CON EL MULTIPLE SI HUBIERA SABIDO ESO PUES LE ATACO CON INDIVIDUAL PERO BUENO QUE ES LO QUE DA NO LE HUBIERA ATACADO CON INDIVIDUAL DEL PROYECTO Y ME AHORABA EL TURNITO ASI QUE OK INDIVIDUAL POR AQUÍ PORQUE PEGAMOS MUCHO EL SPIN PEGA 10 Y PICO 18 POC INDIVIDUAL POR ACÁ Y LOGO INDIVIDUAL DE SPIN PORQUE YA HEMOS ATACADO POR TERCERA VEZ EN EL COMBATE Y YA HEMOS HECHO UN DESTROZO MÁS QUE CUALQUIERA OK ESE BOOM ORISH OJO IBA FULL DAÑO NO Y PORQUE SE LO GUANCHOTEÓ ALA ALA MIAMI PORQUE SE LO GUANCHOTEÓ BUENO BUENO ES PORQUE EN ESTE NO TENGO EL ORBE DE ESCUDO SI TUVIERA EL ORBE DE ESCUDO JAMÁS NI NUNCA HUBIERA HECHO ESO PERO BUENO HAY UNA PEQUEÑA DESVENTAJA PERO OBVIAMENTE LO QUE PEGAMOS EN DAÑO YA ES UNA LOCURA Y BUENO USAMOS LA ETIQUETA PARA ACORTAR UN POCO EL COMBATE UJU POR FIN UN RIVAL NO SUPERA EN EVO NO POR MUCHO PERO ME SUPERA LO CUAL ES LO ESENCIAL ASI QUE OBVIAMENTE AQUI LLEVARE EL SPIN EN VERDAD ESTE TIPO DE DEFENSA ES MUY FÁCIL CASI SIEMPRE CUANDO LE TUMBAS CON ETIQUETA EL MUTANTE FUNDAMENTAL EL RESTO DEL COMBO SE HACE MUY PERO QUE MUY SENCILO ASI QUE LLEVARE GLUBER SPIN Y EL AMIGO URGAN POR SUPUESTO ASI QUE VAMOS A VER CUAL ES EL PILAR NO BRO NO BRO NO BRO POR FIN ENCUENTRO UN RIVAL QUE ME SUPERA EN EVO Y SALE BRO QUE ES ESTA DEFENSA NO NO BRO LOS TRES MUTANTES SON MUY MALOS SON MUY MALOS BRO ES QUE NO HAY NECESIDAD DE USAR ETIQUETA NI NADA POR EL STILO BRO LOS TRES MUTANTES SON MUY MUY MALOS BRO MUY MALOS Osea voy a ignorar EL FALCON PORQUE TIENE FULL DEBILITAMIENTO Y YA ESTÁ DEBILITADO ES QUE NO PEGA NADA NO PEGA NADA ES QUE ESE FALCON NO PEGA NADA BRO NO NO ME LA CONTAINER BRO QUE TIPO DE DEFENSAS Osea SERÁS CAMBIAR EL TÍTULO DEL VIDEO YA NO COLOCAR OBTENGO A SPIN FURY EN MI CUENTA SECUNDARIA SINO QUE LAS DEFENSAS MÁS RANDOM QUE VAN A PODER VER EN SU VIDA ALGO ASI BRO Y LO PEOR QUE ME DA 10 PUNTOS OH NO BRO OK BUG ESTE ESTE RIVAL SI ESTÁ INTERESANTE OK SABEN QUE ME VOY A ARRIZGAR VOY A LLEVAR SPIN SI ESE RIVAL TIENE UN CEUS QUE ME SUPERA EN VELOCIDAD BUENO VOY A VALER CHORIZO PERO NO IMPORTA PORQUE VOY A IRME CON ESTE COMBO VAMOS A VER SI EL RIVAL HACE LO QUE LE DE LA GANA TENIENDO ESE MEJOR CEUS A NUESTRO COMBO LITERAL NOS DESTROZARÍA PERO ESE NO ES EL CASO Y VEMOS QUE EL AMIGO PUES POSEE ANIMUS DE IRREALIDAD ASI QUE BUENO VAMOS ATACANDO AL URGAN QUE OBVIAMENTE CONTRA URGAN Y BUG MAURIS PUES SIEMPRE TE VA A RESULTAR MEJOR TENER EL ORBE DE ESCUDO QUE AHI COMO VEN PUES CASI ME GUANCHOTEAN LOL ME QUITARON UNA MITAD DE LA VIDA DEL SPIN CON LA RESPUESTA PINCHI URGAN CON RESPUESTA Y NADA MÁS TIENE UN ORBE OK MULTIPLE AQUÍ USAMOS LA ETIQUETA EN EL ANIMUS UF LA ETIQUETA FUE EL DAÑO JUSTO LA VI PASAR LA VI PASAR EL DAÑO JUSTO ASI QUE CRÍTICO NADA NAMBRE SPIN APARTE DE ESTAR ROTO SI TE SALE UN CRÍTICO NADA QUE PLUS BRO QUE PLUS NOS DA EN COMBATE UNA LOCURA POR ESO ESTAR ROTO CHICOS AUNQUE Ustedes YA HAN VISTO DEMASIADOS VIDEOS EN MI CUENTA PRINCIPAL COMO LO USO EN EL P.O.P. Y BUENO AHORA QUE LO TENGO EN MI CUENTA SECUNDARIA NOS LLEVAMOS 100 PUNTOS CON EL UNA LOCURA DE MUTANTE EL SPIN FURY BRO ASI QUE CHICOS ME GUSTARIA SABER EN LOS COMENTARIOS SI YA Ustedes YA LO HAN CANJEADO COMO EN QUE VERSIÓN YA LO POSEEN SI YA LO PLATINARON Y SI YA LO TIEN EN PLATINO ME GUSTARIA SABER QUE COMBINACIÓN DE ORBE PREFIRIERON COLOCARLE Ustedes SI FULL DAÑO OBVIAMENTE PARA MAXIMIZAR EL DAÑO OBVIAMENTE UNO DE ESCUDO PARA AGUANTAR LO MÁXIMO POSIBLE PERO A LA VEZ PEGAR BASTANTE O EL DE FORTALECIMIENTO PARA ENFRENTAR AL ESTILO OTRO MÍNIMO SPIN O OBVIAMENTE HACER MÁS DAÑO A MEDIDA QUE PASEN LOS TURNOS ASI QUE ME GUSTARIA SABER TODO ESO AMIGOS ASI QUE NO OLVIDEN CRACKS DEJAR ESE PODEROSO LIKE SI QUIEREN MÁS VÍDOS DE SPINFURY EN MI CUENTA SECUNDARIA MI CUENTA EVO 80 PARA DEMOSTRAR UN POQUITO LO QUE VALE Y VER LO ROTO QUE ESTÁ COMO HAN VISTO CON ANTERIORIDAD NO OLVIDEN SUSCRIBIRSE AMIGOS Y LES AGRADEZCO UN MONTÓN QUE HEMOS LLEGADO A LOS 24.000 SUSCRIPTORES EL DÍA DE AYER ASI QUE BUENO A IR A POR ESO 25.000 QUE ES UNA CANTIDAD BASTANTE BONITA Y ATRACTIVA ASI QUE COMO SIEMPRE VAMOS A ESOS SALUDOS LE ENVIAMOS UN ENORME SALUDO AL PRIMERO DE LOS COMENTARIOS Y ES PARA EL GRANDE DE ONCE FERNANDO SUPER SALUDO PARA MICHAEL LEONEL UN SALUDO MÁS PARA EL PODEROSO MIEMBRAZO DEL CANAL SECO SALUDITOS PARA GASTÓN QUIPEZ UNO MÁS PARA LA MÁQUINA DE ALE CASTRO SALUDOS PARA EL NUEVO MIEMBRO DEL CANAL MUNDO GINATA PARA TI POR SU POYO PAQUITO MOBA Y POR ÚLTIMO PERO NO MENOS IMPORTANTE MEGA SUPER SALUDASO PARA OSCAR GARCÍA ASI QUE EN VERDAD MIGOS ESPERO LES HAYA GUSTADO EL VIDEO QUE SE HAYAN ENTRETENIDO COMO LES DIGO SIEMPRE SE LE HAYAN PASADO GENIAL Y NOS VEMOS DESPUÉS EN OTRO VIDEO MÁS POR AQUÍ POR EL CANAL ADIÓS QUEEN QUEEN QUEEN